Hola amigos y amigas, soy Alex, interpreto a Alex aquí en Orbita 9. Hoy es el último día de rodaje y abrimos las puertas para el que quiera entrar y acompañarnos en este día, así que el que quiera está más que invitado. Último día de rodaje y además una de las últimas escenas de la peli, muy cercana al final. Tampoco puedes velar mucho, pero es parte de la resolución del conflicto que existe entre Clara Lago y Alex González, entre sus personajes. Habéis llegado por los pelos porque venimos de Colombia con mucho calor y con unas semanas de rodaje fantásticas y hoy estamos aquí congelados todos. Último día, joe, siempre son como muy emotivos estos momentos. El momento de, claro, Lago ha terminado la película. A mí desde pequeña, bueno, ya lo tengo más controlado, pero antes siempre lloraba en ese momento. El último día de rodaje es esa especie de nebulosa en la que uno no sabe muy bien lo que ha hecho, si está bien o mal, también entra la parte de juicio de si se podía haber hecho mejor. El reto quizás ha sido meter en las semanas de rodaje que teníamos una producción bastante ambiciosa, con muchas localizaciones diferentes, con mezcla de géneros, con historia y amor, aventuras, pero persecuciones por azoteas y luego cuestiones de récord muy específicas. Viendo un poco el trabajo en conjunto y siendo un poco objetivo, viendo la fotografía, los decorados, la iluminación, pues lo poquito que hemos visto tiene buena pinta. Es el personaje, para empezar, el personaje más extraño o más alejado a mí, más marciano que he tenido que interpretar, porque como actriz he tenido muy pocos sitios donde agarrarme. Es un lienzo en blanco, todavía no tiene esos filtros y esos prejuicios que van formando tu personalidad por la propia vida, por la gente que vas conociendo, como esas personas te van marcando, las experiencias que vas teniendo, pues Elena no ha tenido eso y por tanto esto la convierte como una especie de gusanito de seda que no ha salido todavía al mundo. Es un tipo que no se sabe relacionar muy bien, no solamente con la empatía emocional, sino con lo físico. Yo creo que ha estado mucho tiempo en la cabeza, en lo mental y no le da mucha importancia a todo lo demás. Y la heroína es ella, y ella es la que salva al chico y la que lo conquista. Que te dirija el que ha escrito el guión puede ser un elemento muy a favor, porque conoce mejor que nadie la historia, pero también puede ir en contra, porque puedes sentir que cualquier cambio que tú quieras hacer es como que estás tocando algo suyo personal. Y sin embargo Hatem está súper abierto siempre a todo tipo de propuestas, de cambios y sin ningún tipo de problema. Es muy humilde, habla desde un lugar en el que no hay ego absolutamente y eso pues lleva a que está muy abierto a escuchar las propuestas, a quedarse con lo que él cree que mejora la escena o el texto y a rechazar lo que no. Entonces eso como actor pues también da mucha seguridad. Es un thriller pues trepidante, con una historia de amor y con muchos puntos de giro y yo creo que es una peli muy atractiva. Muchísimas gracias a todos los espectadores que habéis estado ahí acompañándonos en estas 24 horas del último día de rodaje de Orbita 9. Y nada, espero que nos veamos dentro de poco en el cine. Un beso muy fuerte para todos. Un beso muy fuerte para todos.